En el día de hoy vamos a romper todos los móviles a los miembros de la IP House Para posteriormente regalarles el nuevo iPhone 12 a todos y cada uno de ellos Así que si queréis más locuras como estas por aquí por el canal Quiero que este vídeo supere los 50.000 likes en menos de 24 horas Y más de 5.000 personas nuevas se suscriban al canal Y os prometo que próximamente os traigo un sorteo para el iPhone 12 El primer paso de esta broma será robar el iPhone a todos y cada uno de los miembros de la IP House Para posteriormente romperlos, ver como reaccionan y finalmente regalarles el nuevo iPhone 12 Así que vayamos a robarlos Y para que veáis que no es falso vale sino que de verdad he comprado 3 iPhone 12 para dárselos a los miembros de la IP House Como veis tienen el plastiquito por aquí y en este vídeo lo vamos a hacer Pero primero habrá que reventarles su actual móvil Vale chicos Rubi se está duchando ahora mismo en la habitación de Excel así que vamos a entrar muy sigilosamente Pero el caso es que Rubi se está duchando aquí y tenemos que robarle el móvil para posteriormente romperlo Así que Rubi no me mates por esto El móvil está justo allí Vale vale Mira el tío que me estoy duchando hermano Chicos casi nos pillan Pero tenemos su móvil Ahora misión de Rubi cumplida Vale iba a robarle el móvil a Tak y como veis está por ahí fregando Así que tenemos muy poco tiempo para meternos en su cuarto Cogerle el móvil, esconderlo junto al de Rubi y todo eso sin que se dé cuenta Vale así que tenemos que ir con Máximo Hola Tak bro que tal ¿Qué pasa? Nada bro Atac que no hago nada estoy bloqueando Atac 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 Está mojao Atac que haces Vale chicos tenemos que aprovechar ahora El móvil de Atac el móvil de Atac ¿Dónde está el móvil de Atac? Cerramos la puerta rápido Vestillo Ahora tenemos que buscarlo rápidamente Vale ¿Dónde coño está? Aquí está Vale el móvil de Atac No me lo creo Tenemos un móvil Me lo voy a cortar rápidamente aquí Dime bro Voy Bro Atac te he cogido un poco de colonia ¿Vale? No creo que nada bro ¿Cómo que no ves nada? Me han drogado el ojo muy fuerte y lejía o algo bro Bueno duchate o algo bro Me voy arriba yo ¿Vale? Venga bro Vamos chicos tenemos el maldito móvil de Atac Chicos llegó el momento de robarle el móvil a Exhal Como veis está en su setup y no hay manera de hacer que salga de allí Así que vamos a hacer un poquito de ruido para que Exhal abandone su habitación Así que pequeño mono Vale Ha servido de poco Eso creo que sí ha servido Dime que Exhal sale Hostia hostia Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo ¿Vale? ¿Tú? ¿Quién ha tirado esto? Vale, vale, vale Corre, corre, corre Vale, vale Su móvil ¿Dónde está su móvil? ¿Dónde deja su móvil siempre? ¿En la nevera? No tío Bro ¿Dónde guarda el móvil este hombre tío? ¿Dónde cojones guarda el móvil? No está su móvil Chicos os juro que no lo encuentro tío No lo encuentro No lo encuentro Hostia 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 Está ahí Me tengo que esconder en la maldita ventana 100% Me tengo que esconder en la maldita ventana Me estáis viendo justo allí ¿Quién me voy a quedar yo? Hostia puta Hostia puta Cuidado chaval Si me quedo aquí creo que no me puede pillar Casi nos pilla Casi nos pilla chicos Vale Ahora sí chicos Hay que encontrar el móvil ya Hay que encontrar el maldito móvil ya Cerramos ventana ¿Y dónde coño lo guardará tío? No me lo creo Está aquí su maldito móvil El móvil de Exhal Tenemos el móvil Así que ahora toca empezar a destruirlos Ahora que ya hemos robado todos los iPhones del gente de la Epic House Simplemente queda destruirlos Para que se cabren al máximo Y una vez estén super cabreados Procederemos a regalarles el iPhone 12 Tú muchas veces ¡Ataque! ¡Ruby! Como veis Rubi no para de buscar su móvil como un loco Lo que no sabes es que lo tenemos nosotros Y que pronto lo vamos a romper ¡Ruby! Buscas esto Rubi Quédate quieto Lo tiro Te lo juro que lo tiro Rubi Voy a destruir tu iPhone Rubi Voy a tirar el móvil en 3 2 1 1 Lo voy a tirar desde la ventana de Exhal ¡Ruby! Rubi Lo tiro Te lo juro que lo tiro Tío Calmate Rubi Este móvil está muerto Está muerto ya ¡Ah! Quédate Rubi Rubi Cálmate O te lo tiro Tú miras Lo voy a tirar Rubi Lo voy a tirar ¡Hala! 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 Tranquilo Te noto muy tenso, bro Como no esté roto el puto móvil No, es que me compras Ahí está la caja Rubi, mira tu móvil Yo creo sinceramente que no va a estar roto Confía, tío Ten confianza Rubi, hermano Como esté roto ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah! Tomar por culo Rubi, cálmate Rubi Te prometo que te calma Rubi, cálmate Rubi, Rubi, cálmate ¡No, no! 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 No, pero el móvil La contra de pilar también le matamos Vale, chicos Rubi está súper cabreado No para de pegar, bro Hostia, qué locura Qué locura Le hemos liado un montón Le hemos liado un montón Suerte que no sabe que luego le vamos a regalar el iPhone Porque esto va a ser una locura Realmente tengo todo el puto día No me voy a mover de aquí Hasta que puto salgas, tío Vale, chicos Rubi no quiere salir de ahí Por lo tanto Tendremos que escapar por aquí Por la ventana Así que salgamos A lo modo ninja ¡Rubi! Lo siento, bro Vale ¡Oh! Acabamos de escapar, chicos Acabamos de escapar Rubi debería estar justo por aquí Miradlo, chicos No me lo creo Esto está siendo una maldita locura Por cierto, Attack Tú no estarás buscando tu móvil también Porque Rubi lo acaba de perder Y tú eres el siguiente No, 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 no Un paso atrás Lo tiro a la piscina, Attack Como te mueves un poco más Lo tiro a la piscina No, no, no Attack, Attack No te acerques Attack, no te acerques Lo tiro Attack, Attack Lo tiro Sé que es el XR Y no se puede mojar Lo siento No, no Attack A tomar por culo tu móvil Attack, no, no, no Para, para Os lo prometo que os lo compensaré Attack No, 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 no Attack, cógelo, cógelo, cógelo Para, para Lo cogemos, lo cogemos Y está vivo Lo cogemos y está vivo 100% En mi caso Lo cogemos, lo cogemos ¿Por qué va a estar vivo? Bro, en mi caso Coge la red Es acuático, bro Coge la red Coge la red Que funciona, Attack Te lo juro Coge la red Corre, coge la red Coge el móvil como sea Hostia Qué locura, bro Llegas o no? No, no llego Hijo de puta Chicos, mirad a Rubi Intentando coger el móvil Tío, que no puedes sacarlo Rubi ¿En serio? Rubi, ¿qué dices? ¿Te vas a meter en serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado, cuidado, cuidado No me lo creo El móvil de Attack No Rubi, Rubi Rubi, Rubi Tranquilo, bro Chicos, no me lo creo Ha sacado el móvil de Attack Completamente mojado No va Le doy aquí, no va Se le ha roto el móvil de Attack No me lo creo Segunda víctima finalizada Y Rubi ha terminado literalmente muerto Crofitero, os juro que la venganza Va a ser la más tocha que te han hecho en tu puta vida Tranquilo, bro ¿Aún no ha terminado? Attack, bro ¿Cómo decirte esto? Tu móvil no funciona, bro Toma Vete, vete, bro Está completamente Bro, vete, vete Toma Quiero que pruebes cómo no va Es que a lo mejor soy yo que no sé cómo va Eres tonto, tío ¿Qué? ¿Por qué? ¿No va? No puto va, tío No vete, no va Tranquilo, tío Tranquilo, bro Attack, tranquilo, de verdad Tranquilo, bro No me da igual, bro Hay un límite, tío Cálmate, bro No me la suba, tío, vete Cálmate, bro Hostia Se nos está yendo de las manos ¿Qué cojones? Vamos a por Exhal Vale, chicos Llega el momento de trolear a Exhal Exhal Exhal, bro ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas de mi móvil, tío? ¿Buscas este móvil? No ¿Buscas este móvil, Exhal? Exhal, tira para atrás Bro Lo tiro Exhal A tomar por culo tu móvil, bro Yo de verdad que lo siento, bro Si quieres comprobamos si aún está tu móvil sigue ahí, bro Sigue ahí Lo bueno es que no se le ha trabado el váter Ahora, si quieres, sácalo e inspecciona si está bien el móvil ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto vasco! No puedo ver eso, no puedo ver eso, tío Dime que va tu móvil Tío, Crufín lo enciende, tío ¿En serio? Exhal, yo de verdad que lo siento ¿Tenías algo detrás del móvil? Tío, Crufín está todo mojao ¡No! La tarjeta del banco Tío, la tarjeta para llamar al banco Joder Tío, pero no hay distensión No, dame la mierda No, no, no Exhal, 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 bro Exhal, tranquilo Te lo juro, bro Tranquilo, tranquilo, exhal Joder Chicos, exhal se ha cabreado más de lo que yo pensaba Creo que va siendo hora de que llegue Plex Para poder darles la sorpresa Y ya solo nos queda el paso final Regalarles el iPhone a todos y cada uno de ellos Para ello voy a ayudar Plex Que está a punto de llegar a casa Así que en cuanto llegue Empezaremos a regalar los iPhones A todo el mundo de la Epic House Te recuerdo que si te suscribes y le das a like Podrás ganar un iPhone como este totalmente gratis Que por favor, espabila Ahora sí, vayamos a por Plex Vale, chicos, acaba de llegar Plex Plex, efectivamente Acabas de llegar Acabo de enseñarte algo muy tocho Vale, no es para ti, no es para ti No es para ti Me gustaría que fuera para ti Pero es que he destruido los iPhones de Ruby, Exhal y Attack Durante el día de hoy Y voy a regalarles un iPhone a cada uno Y necesito que me ayudes Porque Attack se ha cabreado un montón Y quiero que le regales tú el último iPhone Lol Vamos a regalárselo a Attack Y llega el momento de regalar los iPhones A los memes de la Epic House Como veis, no tengo solo uno Sino que tengo tres iPhone 12 Quiero que veáis que está el plastiquito Y eso no es todo Porque recordad que podéis ganar uno también vosotros Si me seguís por Instagram Y os suscribís al canal Activando la campanita Y ahora sí, vamos a sorprender a la Epic House Con el nuevo iPhone 12 Vale, chicos Ruby está en la habitación de Plex ahora mismo Y llegó el momento de regalarle el iPhone 12 Porque como sabéis Se lo hemos roto antes Y habrá que regalarle un móvil nuevo Ruby está todo rayado, tío Ruby está súper rayado Desde que le hemos roto el móvil Está aquí No es el mismo Ruby ya no es el mismo, tío ¿Por qué te has dormido en la habitación de Plex? Hermano Tengo una sorpresa, bro Para, para Te veo enfadado Ruby, hazme caso Te va a gustar Ruby, por favor, ven, tío Ruby, te lo digo en serio ¿Te va a gustar? ¿Cómo sea otra broma? Bro, Ruby Yo sé que hoy me he portado mal Te he roto el móvil y todo Pero tengo una sorpresa Que estoy seguro De que te va a gustar Estoy 100% seguro 3, 2, 1 Tengo algo Antiguo y tocho iPhone 12 totalmente nuevo Mira, quiero que veas Que ni el plastiquito está quitado No está ni quitado, bro Una polla Es para ti, Ruby Yo te lo juro Mira, incluso me voy a ir, ¿vale? Te voy a dejar con el móvil Te lo digo en serio, Ruby Es claramente tuyo Bro, este es real, por Bro, te acabas de quedar sin palabras, tío Crofi, tengo que reconocer Que te has portado Puñito Bro, me voy En serio Disfruta el móvil Así que vamos a por Ixal Chicos, estamos ya aquí en la planta abajo Porque Ixal está justo allí Super picado Por haberle roto el móvil Y llegó el momento de regalarle El nuevo iPhone 12 El segundo de este vídeo Así que acompáñenme, porque Ixal Yo sé que estás pagado conmigo ahora mismo Yo sé que incluso estás muy cabareado conmigo Por lo que has hecho a tu móvil Lo he metido por el bate Le encima he tirado la cadena No se entendía Pero tengo una sorpresa para ti ¿El qué? Tengo una sorpresa para ti, bro ¿Serio? Mi hermano, la primera caja de iPhone Pero, ¿qué? Ahí tienes tu nuevo iPhone 12 Tu nuevo móvil Ataque está súper rayado Y llegó el momento de dárselo a él Pero creo que lo vamos a hacer Con un invitado especial Vale, chicos Plex ha llegado ya Tenemos el iPhone Ataque es el que más se ha cabreado Y vamos a regalárselo Voy a sacar una petaca bastante tocha 3, 2, 1 ¡Se lleva el iPhone! ¡Alguna nueva iPhone! ¡Levántalo! ¡Fuuu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!